¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Hoy es lunes 26 de abril del año 2021. Qué gusto que nos permita informarles del acontecer nacional e internacional. Recuerde también que estamos transmitiendo este informativo a través de nuestras cuentas oficiales en redes sociales y en www.canal12.com.ni. Gracias por visitarnos y por dejarnos sus comentarios y sugerencias. Vamos sin más preámbulo al desarrollo de las informaciones. Lo hacemos con declaraciones o la exhortación que ha hecho el Obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, en cuanto al tema de las reformas electorales. Según Monseñor Álvarez, es necesario que quienes están tomando esta decisión sean, de alguna manera, escuchen los consejos a la luz del Evangelio que se emiten desde la Cátedra de la Iglesia Católica y otros sectores que claman por cambios democráticos en nuestra nación. Veamos. Jesucristo, buen pastor, conduzca a Nicaragua hacia verdes praderas y fuentes tranquilas. Escuche de él el anhelo de los nicaragüenses que aspiramos a las necesarias y urgentes reformas electorales consensuadas ampliamente y que nos garanticen un proceso electoral libre, justo, transparente y legítimo, con magistrados electorales creíbles. Cristo, el buen pastor, nos conceda trabajar con serenidad y equilibrio por la unidad de entre los nicaragüenses, que nos permita salir de las crisis que nos han afligido. El momento crucial que vivimos exige de todos y cada uno de nosotros un profundo sentido y conciencia de corresponsabilidad social, donde nadie se siente excluido o indiferente a lo que definirá indudablemente el presente y el futuro de Nicaragua. Volvemos a decir, la responsabilidad, hermanos, es de todos. Ánimo y adelante. En otras informaciones y ante los recientes acontecimientos de maltratos de animales, la población se ha mostrado indignada por esto, pero organizaciones que trabajan por el cuido de los animalitos también brindan sus recomendaciones para que la ciudadanía también apoye y rechace este tipo de acciones violentas contra estos seres vivos. Aquí en Nicaragua tenemos una ley, la cual es la 747, que está desde el 2011, que es para la protección y el bienestar de los animales, tanto domésticos como silvestres. Pero tristemente no se tiene ni la menor intención de hacerla cumplir, ya que ya vemos casos, bueno, hechos indignantes también de cómo los animales son maltratados, incluso cómo las personas abandonan a sus animales cuando están enfermos y sienten que es una carga para ellos. Con respecto a las autoridades, estas no toman alguna acción afirmativa a la ley, a pesar de que en dicha ley hay un sinnúmero de conductas que son penadas por realizar estos actos tan cobardes. Pero que aún se siguen y seguimos, y sabemos que se seguirán causándose de forma impune debido a que no hay ningún funcionario u organismo que las aplique de oficio. Bueno, sabemos también de que es obligación del Estado proporcionar los medios y los mecanismos legales necesarios tanto para las instituciones responsables y a la ciudadanía en general para la protección y el bienestar de los animales. Por otro lado, también existe poca educación por parte de los dueños de las mascotas, que ellos no tienen conciencia de que adquirir un perro o cualquier mascota necesita de tiempo, de recursos y consideran que la solución es deshacerse de ellos cuando ya no les interesa tener verdad, seguir teniendo esta mascota. Queremos que la gente sepa de que Angelitos de Dios no tiene voluntad de resignación. Vamos a seguir pidiendo justicia y la promulgación de la ley y que se hagan las respectivas investigaciones. Las escuelas también deberían de promover el respeto y el amor hacia los animales. Como dije, el Estado también tiene la obligación de hacerlo, pero sin embargo no lo hace. Hemos juntado un grupo de personas que ni nos conocemos, simplemente tenemos el mismo amor hacia los animalitos y comenzamos a rescatar a uno porque no había espacio en los hogares y entonces cuando vimos teníamos un montón de animalitos y no habíamos ni qué hacer y entonces nos estaban pidiendo la casa donde estaban, era muy pequeña para tantos animalitos, eran 30 en ese momento, la casa era muy pequeña y entonces no nos quedó otra más que buscar un lugar un poco más grande y así para poder ayudar a más animalitos y así ya nos quedamos en esto, pues ya no pudimos, es muy difícil, una vez que entras a esta labor es muy difícil salirse de ella y pues aquí estamos, Angelitos de Dios, nació hace cinco años y el lugar donde estamos ya tenemos, vamos a cumplir cuatro años, tenemos cuatro años la verdad de estar ahí y pues así empezó nuestra labor y ahora pues aquí estamos atendiendo y ayudando a estos pueblos inocentes que a veces reciben, reciben mucho maltrato de subvenños o de gente en las calles, pero también hay mucha gente que les da amor y quieren a los animalitos. Vamos a cambiar completamente de tema y es que jóvenes políticos, miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense han realizado su tercer congreso nacional, esta vez se congregaron acá en Managua, plantearon sus puntos de agenda y además el rol que jugarán previo al proceso electoral de noviembre próximo. Veamos. Nosotros los jóvenes somos conscientes de nuestro propio poder, de construir nuestro presente y nuestro futuro. Aquí hemos estado no solo hablando de política, hemos estado haciendo política. Día a día, casa a casa, de amigo en amigo, nos preparamos cada día para la verdadera marcha, para la marcha definitiva, para la marcha a la libertad, la batalla electoral. Después de tres años, como aún, ya no nos preguntamos o esperamos que nos respondan cuál es la ruta. Luchar por reformas electorales y elecciones libres también es la ruta. Construir una alianza electoral amplia e incluyente que derrote a la dictadura el próximo 7 de noviembre también es la ruta. Que el pueblo de Nicaragua retome el poder y construya una Nicaragua para todos también es la ruta. Y porque creemos en un país para todos, les hemos presentado hoy los puntos de nuestra agenda, hemos hablado de educación, hemos hablado de justicia, hemos hablado de democracia, de participación juvenil, de desarrollo económico. Eso es lo que queremos para este país. Abril es la alegría de un futuro mejor. Que no nos roben la alegría. La dictadura nos quiere tristes, nos quiere derrotados, sometidos, sin esperanza. Cada arresto, cada hecho de represión, no debe ser para nosotros algo que nos desanime o nos desmotive. Lo que vivimos hoy, lo que ustedes vivieron ustedes, lo que algunos vivieron por primera vez, no debe ser un hecho que los desanime, deben ser un hecho que les dé aún más energía para seguir luchando por una verdadera democracia. Nosotros, nosotros, nosotros lo aún es, no somos los voceros del miedo, somos los voceros de la alegría y de la esperanza. Para infundir miedo está la dictadura, para infundir alegría y esperanza estamos los jóvenes comprometidos que les hemos dicho basta. Es un reto difícil. Les voy a preguntar algo. ¿Qué dirían ustedes cuando lleguen a su casa hoy? ¿Qué van a contar? ¿Lo alegre que estuvo el evento o cómo les pidió la policía la cédula? ¿Qué vamos a contar hoy? ¿Qué es la gran hazaña? ¿Qué es lo que vamos a transmitir? Bueno, entonces hoy le vamos a transmitir a la gente que los jóvenes, ¿saben qué? Nos reunimos a pesar de ello, a pesar de que lo querían impedir, que nos revisaron, que vinieron temprano y que no querían dejarnos entrar. Lo logramos, lo hicimos y así lo vamos a lograr este año. Era parte del Congreso Nacional de estos jóvenes políticos, miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense, que a su vez pertenecen a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos información respecto a la inscripción de Arturo Cruz como precandidato de la Alianza Ciudadana. Los detalles de este evento al volver. Estamos de regreso con mucha más información. Gracias por continuar con nosotros. 12 del mediodía con 19 minutos. Seguimos con más noticias. Miembros de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía incauta 140 mil 20 dólares estadounidenses y más de 600 libras de marihuana narcotráfico y crimen organizado, según revelaron las autoridades ante los medios de comunicación. Veamos. Fortaleciendo la estrategia del muro de contención incautando 140 mil 20 dólares estadounidenses y 605.3 libras de marihuana. Primer caso, incautación de 140 mil 20 dólares estadounidenses en el municipio de Nagarote, departamento de León. Ayer domingo 25 de abril 2021, a las 7 de la mañana en el kilómetro 40, carretera Nueva León, municipio de Nagarote, departamento de León, retén policial perfiló vehículo camioneta Toyota Jailú, color blanco, placa M201045, conducida por Alvaro Agustín Uriarte Ríos, de 48 años de edad, acompañado de Carla Patricia Rostán, de 31 años de edad. En inspección realizada la camioneta Toyota Jailú, color blanco, placa 20 M201045, se detectaron compartimentos ocultos de fabricación industrial caleta en las dos puertas laterales del lado derecho, encontrando siete paquetes rectangulares envueltos en bolsa plástica transparente, contabilizándose un total de 140 mil 20 dólares estadounidenses. Equipo técnico de investigación policial realizó inspección y fijación fotográfica de escena. Investigadores de criminalística aplicaron técnicas de Sintrex Trace, detector de partículas de cocaína, al dinero, interior del vehículo ocupado, vestimenta, dorsales y palmares de los presos, Alvaro Agustín Uriarte Ríos y Carla Patricia Rostán, concluyendo con resultados positivos a cocaína. En imágenes les presentamos las evidencias ocupadas por la Policía Nacional, los 140 mil 20 dólares estadounidenses y una camioneta Toyota Placa M201045. Presos capturados por crimen organizado, lavado y lavado de dinero, Alvaro Agustín Uriarte Ríos y Carla Patricia Rostán. Segundo caso, incautación de 605.3 libras de marihuana en Comarca Ticomo, Distrito 3, Departamento de Managua. Ayer domingo 25 de abril, a las horas 5.30 de la mañana, en la Comarca Ticomo, Departamento de Managua, Policía Nacional capturó a los sujetos José David Banegas Aragón, de 29 años de edad, y Carolina del Carmen Estrada Quintero, de 38 años de edad. En inspección realizada a la vivienda, se encontraron 11 cajas de color café en blanco, conteniendo 598 óvulos, envueltos en cinta adhesiva de color café, con hierba color verde, que en prueba de campo dio positivo a marihuana, con un peso de 605.3 libras. Asimismo, se ocupó al delincuente José David Banegas Aragón, un revólver marca no visible, con 5 unidades de munición calibre .38. Equipo técnico de investigación policial realizó infección y fijación fotográfica de la escena. Investigadores de criminalística aplicaron técnicas de Sintrek 3, detector de partículas de marihuana, en vestimenta, dorsales y palmares de los detenidos José David Banegas Aragón y Carolina del Carmen, Estrada Quintero, concluyendo con resultados positivos a marihuana. Peritaje químico realizado en muestras de hierba concluyó positivo a marihuana. En imágenes les presentamos evidencias ocupadas por la Policía Nacional, las 605.3 libras de marihuana y un revólver marca no visible, con 5 unidades de munición calibre .38. Capturados por el delito de crimen organizado, tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego, José David Banegas Aragón, el cual posee antecedente delictivo por tráfico de droga y robo con violencia, y Carolina del Carmen, Estrada Quintero. De impuestos y evidencias remitidos a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Ahí teníamos la conferencia de prensa que brindaron autoridades de auxilio judicial en torno a esta incautación. Vamos a cambiar completamente de tema, a abordar asuntos políticos. Arturo Cruz, quien es precandidato a la presidencia de la República, ha inscrito su aspiración al cargo a través de la Alianza Ciudadana. Él asegura de que es necesario recuperar la patria, brindar oportunidades que se han ido cerrando, entre ellas las libertades ciudadanas. Veamos parte de su discurso en este lanzamiento oficial de su precandidatura. Lo que hoy nos tiene aquí, tratando de salvar a Nicaragua en este momento histórico, es que también somos herederos de un pasado que no es del todo funesto. Hemos tenido ejemplos de líderes que han defendido valores democráticos, proyectos transformadores que han hecho avanzar a Nicaragua y también momentos fundamentales, donde los nicaragüenses hemos tenido la voluntad de superar nuestras diferencias para poner a la patria por encima de todas las cosas. Es eso lo que ha forjado nuestro carácter. En abril de 2018, la mayoría de la sociedad nicaragüense dijo basta y exigió un cambio de rumbo al régimen autoritario que se venía instalando en el país. Nuevamente, corrió la sangre de hermanos y no tuvimos un gobierno a la altura de las demandas legítimas de la gente. De nuevo, desde la irracionalidad del poder, se apostó por la cohesión, por la fuerza, por la depresión y por la muerte. Teníamos a un régimen que insistía en mantenerse abstraído de la realidad que se estaba configurando. No comprendían cómo era posible que a un pueblo al que le habían dado supuestamente tanto les hubiera dado la espalda. Y es que esa es quizás la mayor tragedia y equivocación de la pareja imperial hasta nuestros días. Pero es que no sólo de pan vive el hombre. Los nicaragüenses también tenemos aspiraciones políticas. También queremos ser partícipes de nuestro propio destino. Y definitivamente, también queremos elegir forjarnos nuestro espíritu democrático. Compatriotas, hoy nuestra patria se encuentra amenazada. Estamos atrapados en un limbo entre un viejo país que se niega a morir y uno nuevo que no termina de llegar. Hoy no tenemos república, sino más bien una envejecida monarquía del siglo XVI que insiste en aferrarse al pasado, a la penumbra. Nuestro país no puede seguir viviendo en la incertidumbre permanente y en ciclos de violencia sin fin. No lo merecemos. Por eso, tenemos la responsabilidad de convertir esa mayoría social que no quiere seguir siendo súbditos de la pareja imperial en una mayoría electoral que nos permite cambiar de verdad las cosas. En ese camino, incluso, debemos arrebatar más votos al sandinismo. Ellos se sienten muy confiados en su supuesta base dura, misma, que de abril para acá se ha vuelto bien maleable. Por eso, esa seguridad realmente es una fantasía. Estoy seguro que muchos que aún apoyan o que aparentan respaldar al régimen también quieren tener un país en tranquilidad, sin violencia. Por eso, también les digo a los nicaragüenses que se sienten rehenes de este régimen. La patria es de todos y ustedes también son parte del cambio. No deben preocuparse por su futuro. El día de las elecciones, acuérdense que el voto es secreto. Ahí teníamos a Arturo Cruz, ahora oficialmente precandidato a la presidencia de la República por la Alianza Ciudadana. Él entraría a un proceso de competencia interna o competencia primaria entre los precandidatos que también se inscriban bajo ese mecanismo para luego seleccionar al candidato que representará al Partido Ciudadanos por la Libertad en la Alianza Electoral para el próximo noviembre. Vamos a otras informaciones y es que este fin de semana se liberaron al menos nueve presos políticos, todos originarios de la isla de Ometepe. Hay quienes consideran que esto es parte de lo que denominaría el gobierno un acto de buena voluntad previo a cualquier reforma electoral y al proceso de noviembre próximo. Veamos. No trajeron ninguna hoja, pero sí nos instaron a que nos incorporemos a la sociedad, que evitemos el meternos en algún conflicto, porque eso lo toman como reincidencia y eso complicaría mucho más el regresar a, digamos, a las mamorras de la modelo de Pitapa. Y un sinnúmero, pues, de orientaciones que nos bajaba el jefe, el prefecto, Benancio Alanis, acompañado por el tubaicaide que pegía mi, o que rige la galería donde yo estaba, el señor Alexis Cruz. Y en presencia del director general del prefecto, que realmente le desconozco, ¿me das el nombre? Bueno, lo importante es que sí, quien es su presidente, el que me ha dado acompañamiento, desde que nos fueron a traer a nuestras celdas, a nuestras respectivas galerías, es que estuvo presente ahí el jefe del penal, Julio Orozco, que es el prefecto del penal, de todo el del penal, y acompañado por Benancio Alanis, que es el subprefecto. Realmente se refirieron a que era un adelanto en pro de celebración del Día de las Madres, para que las madres estén contentas, con nosotros afuera, y un sinnúmero de adulaciones, refiriéndose siempre al régimen Ortega Murillo. Tengo que conllevar mi vida normal, pero siempre con un ángulo que siento que sigo firme y digna, y con firme, siempre exigiendo la libertad de nuestro país, la libertad de nuestros presos políticos que se quedaron en la modelo, los cuales tengo las en el señor, que serán pronto liberados también. Sí, dentro del sistema, Lucía, se maneja de que, por la presión internacional que hay, se maneja de que dentro del 20 de mayo habrá una liberación de presos políticos, y el 25 de mayo, liberación de riesgos comunes, por lo que he pedido la historia, pero no, por el momento, son especulaciones, ¿verdad? Pero esperamos y tenemos la fe, pues, en nuestro señor Jesucristo, y que es quien le va a entretener y entrar en razón al señor Dario Ortega, y a la señora Rosario Murillo, de que liberen al resto de secuestrados políticos, de su único delito, de estar en contra de la barbarie que ha cometido el régimen. Vamos ahora a información de carácter internacional. Nuestros vecinos de Costa Rica advierten que esa nación se encuentra en una situación grave en cuanto a la pandemia del coronavirus. Conozcamos por qué. El gerente médico de la Caja Costaricense de Seguro Social, Mario Ruiz, confirmó este sábado que estamos a las puertas de la peor catástrofe sanitaria del país. Esta semana se registró la cifra más alta de contagios, 1,830 personas positivas por el virus. También se alcanzó el número de 662 hospitalizaciones, el más alto de toda la pandemia, y la mayor cantidad de hospitalizaciones UCI, 303 personas a este sábado. La Caja Costaricense de Seguro Social tiene 348 camas UCI habilitadas, y 607 en salón para atención del COVID-19. Momento sin precedentes que experimentamos de crecimientos nuevos de casos. Hay un riesgo inminente de que en muy corto plazo se agotan las camas. Y ante este momento sin precedentes que experimentamos, quiero recalcar que la Caja tiene capacidad de atender a las personas por COVID y otras enfermedades, pero no tenemos capacidad de atenderlas a todas al mismo tiempo. En lo referente a las unidades de cuidados intensivos severas, de las 207 camas habilitadas, se tenía una ocupación del 84%, 172 ocupadas y 32 libres. El 60% de personas actualmente hospitalizadas en UCI tienen una edad entre los 30 y 59 años. Ante la situación, el ministro de Salud Daniel Salas informó que se aplicará restricción vehicular sanitaria a partir del próximo martes 27 de abril, de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. La restricción regirá hasta el domingo 16 de mayo. Si bien hoy tenemos siete personas fallecidas, nos preocupa mucho que esta cantidad de casos que estamos teniendo, que se reportan, ya estamos cerrando la semana 36, y tenemos 3 mil casos más que la semana pasada, en esta semana que acabamos de cerrar. Y esta cantidad de casos que estamos teniendo, lamentablemente se va a haber reflejado en más internamientos, más fallecidos. Si ustedes ya lo escucharon del doctor Mario Ruiz, nuestro sistema ya está cerca, y también el presidente lo dijo, cerca de ya no poder recibir más personas en la UCI. La medida también aplica para los fines de semana y siempre estará vigente la lista de excepciones. Además, los comercios con patente de funcionamiento tendrán que cerrar sus puertas a las 9 de la noche. Y estas informaciones nos deben de llamar mucho a la reflexión, particularmente acá en Nicaragua. En Colombia, también ahí las autoridades han declarado alerta roja general por incremento de contagios por coronavirus. Las autoridades están haciendo todo lo posible por atender a las personas afectadas, pero también llaman a las poblaciones de esa nación a tener mucho cuidado y aplicar las medidas de prevención necesarias. Alerta roja epidemiológica en Bogotá, en una Colombia que inmersa en la tercera ola, vive su peor momento de la pandemia. El pasado jueves, el Ministerio de Salud del país confirmó que se habían superado los 70.000 fallecidos por COVID-19 y desde entonces se han marcado récords diarios de fallecidos, alcanzando los 465 este pasado domingo. 105.614 casos están activos en la actualidad. Con estos datos en la mano y el aumento de la ocupación, UCI hasta el 91% en la capital, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, decretó el domingo por la tarde la alerta roja epidemiológica. Las nuevas medidas incluyen la suspensión por dos semanas del retorno a la presencialidad en colegios y jardines infantiles, toque de queda desde las 8 de la noche y cierre de establecimientos esenciales y no esenciales desde las 7 de la noche. Además, habrá ley seca, pico y cédula y confinamiento estricto de jueves a medianoche hasta las 4 de la mañana del lunes. Estas medidas se unen a las decretadas anteriormente en Medellín, la segunda ciudad del país, en donde el ejército y la policía patrullan las calles para hacer cumplir el toque de queda. Vamos a estar en los barrios haciendo un control de alguna manera pedagógico frente a la población civil, recordándoles en estos momentos la situación del COVID, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial en este tercer pico. La idea es interactuar con estas personas que están de alguna manera incumpliendo este decreto. Todas estas medidas se dan antes de una convocatoria de paro nacional para este próximo miércoles 28 en respuesta a una nueva reforma tributaria del gobierno de Iván Duque. Siempre sobre estos temas, la comunidad internacional asegura estar preocupada por la situación que vive India. Incluso planean enviar ayuda para combatir los contagios por coronavirus. Escenas angustiosas de desesperación y dolor en la India ante el desborde de los hospitales de pacientes con COVID-19. El país vive una explosión de contagios registrando hasta más de 300.000 casos en un día. Las autoridades indias alertan que los ha superado la situación. Hay una grave escasez de oxígeno en Nueva Delhi, que necesita 700 toneladas métricas al día, y el gobierno central solo nos ha asignado 480 toneladas métricas, y ayer solo nos dieron 10. La comunidad internacional se ha movilizado para mandar ayuda lo antes posible. Úrsula von der Leyen ha informado que la comisión está coordinando una misión de apoyo. Alemania ha prometido enviar generadores móviles de oxígeno y el Reino Unido envía respiradores, entre otros equipos. Por su parte, Singapur ha enviado bombonas de oxígeno por avión y Estados Unidos ha informado que enviará pruebas rápidas de COVID junto con equipos de protección para el personal sanitario. El primer envío de ayudas salió de Reino Unido el domingo y está previsto que llegue este martes. A lo largo de la semana se realizarán más envíos. Se sospecha que la explosión de contagios se deba a una nueva variante que esté circulando en la India. El país asiático tiene los peores datos de propagación del mundo. Ha superado los 17 millones de casos y registra más de 190 mil muertos en total por el virus. La sobrecarga de los centros de salud y la escasez de insumos médicos dejan a la India contra las cuerdas. Una situación bastante difícil la que están viviendo esos países que les acabamos de presentar y esto, insisto, nos llama a los nicaragüenses también a la reflexión. No esperar que lleguemos hasta esos extremos para cuidar nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Hay que continuar aplicando acciones de prevención contra el coronavirus. Antes de irnos a la pausa comercial queremos enviar un cordial saludo a Edwin Mendieta, la persona que usted ve en imágenes. Un fiel televidente de Canal 12 y hoy está de cumpleaños. Sus amigos del grupo del Villar donde él asiste allá en San Judas enviaron esta fotografía a nuestro medio de comunicación para saludar y unirse a las felicitaciones en ocasión del cumpleaños de este ciudadano, Edwin Mendieta, que con mucho cariño, sus amigos le desean lo mejor. Hacemos ahora sí nuestro cambio comercial. Al regresar tendremos información respecto a la asistencia del Partido Ciudadanos por la Libertad a la Asamblea Nacional. Ahí han planteado sus propuestas o sus contrapropuestas en cuanto a la iniciativa de reforma electoral. Los detalles al volver. Estamos de regreso con más información acá en Noticias 12. Miembros del Ejército de Nicaragua han participado de capacitaciones y actividades virtuales a nivel de las Fuerzas Armadas Centroamericanas y la Unidad Humanitaria de Rescate. Veamos. El Ejército de Nicaragua consecuente con el... Muy bien, pedimos disculpas por los inconvenientes técnicos. En breve les estaremos ampliando esta información respecto a la participación de miembros del Ejército en actividades virtuales a nivel de la región centroamericana. En tanto, tal y como le comentábamos al inicio de este informativo y es que dirigentes del Partido Ciudadanos por la Libertad han asistido esta mañana a la consulta a la cual fueron citada por parte de la Comisión Especial de Carácter Constitucional que está revisando las indagaciones correspondientes para una eventual reforma electoral de Nicaragua. Esto previo a los comicios. En imágenes ustedes ven a la delegación del Partido CxL entrando a la consulta. A esta hora ya han dejado sus consideraciones a los diputados miembros de esta comisión. Hay que hacer énfasis también que hoy termina el proceso de consulta a los partidos políticos. En total, 19 agrupaciones a nivel nacional participaron de ella, según han detallado los miembros de la comisión en conferencia de prensa. También hay que hacer énfasis que por la tarde a las dos estará presente en los miembros del Partido de Restauración Democrática y también el Partido Camino Cristiano que estuvo consultado en horas de la mañana. Ya de esta manera concluye la consulta a los partidos políticos. Luego se recibirán únicamente los nombres de candidatos a magistrados al poder electoral para que luego la Comisión Especial de Carácter Constitucional brinde un dictamen ante el plenario de la Asamblea Nacional y se consideren los cambios que el gobierno estime pertinente en cuanto a esta materia. Ahí vemos a la una de la tarde se estará brindando detalles de los planteamientos que ha hecho el Partido Ciudadanos por la Libertad en esta consulta a la que se ha asistido en la Comisión Especial de Carácter Constitucional ahí en la Asamblea Nacional. Ahí ven tres delegados de este partido político opositor entrando a la Comisión Especial de Carácter Constitucional dominada en su mayoría por los diputados del Frente Sandinista. Vamos a continuar con más informaciones. Ahora sí les presentamos la participación de miembros del Ejército de Nicaragua en actividades virtuales de capacitaciones a nivel de la región centroamericana. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el EMA Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio y en cumplimiento a las órdenes del Comandante en Jefe General de Ejército Julio César Aviles Castillo del 20 al 22 de abril de 2021 participó en importantes eventos para asegurar la capacitación especializada de sus miembros y contar con las capacidades necesarias para el cumplimiento de sus misiones constitucionales fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación con Fuerzas Armadas, Ejércitos, Amigos y Organismos Internacionales. El 20 de abril se participó de manera virtual en la vigésima primera actividad especializada de la UHR CEFAC a través de oficiales de la Unidad Humanitaria y de Rescate Comandante William Ramírez en cumplimiento al cronograma general de actividades de la Conferencia de Fuerzas Armadas Centroamericanas aprobada por el Consejo Superior de la CEFAC bajo la Coordinación de las Fuerzas Armadas de República Dominicana y durante la cual se desarrolló un amplio intercambio de experiencia y lecciones aprendidas acerca de los esfuerzos realizados por las UHR CEFAC en la asistencia a la población ante los diferentes eventos que han afectado a los países miembros asumiéndose el compromiso de asegurar la agenda priorizada por el Consejo Superior para mantener la vitalidad de las operaciones en acciones de prevención de la pandemia generada por la COVID-19 y sostener las actividades de asistencia humanitaria a la población ante desastres naturales y otras amenazas que afectan a Centroamérica y República Dominicana. El 20 y 21 de abril se participó en el Taller de Derecho Operacional impartido por el Comité Internacional de la Cruz Roja en coordinación con la Secretaría General de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas abordando como temática las operaciones militares y derecho aplicable, la relevancia del cumplimiento de las normas jurídicas en el cumplimiento de las misiones y la necesidad de un permanente estudio de las legislaciones internacionales y nacionales para el asesoramiento en la toma de las decisiones y actuar en estricto apego a la ley y en correspondencia a las competencias institucionales. El 22 de abril se recibió a representantes de la misión del Comité Internacional de la Cruz Roja en Nicaragua y delegada de la Comisión para las Fuerzas Armadas y Seguridad de México y Centroamérica, con quienes se revisó el cronograma de trabajo para el segundo semestre del año 2021 en materia de capacitación e intercambio de experiencia sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario como parte de la contribución al fortalecimiento de la preparación especializada de los miembros de la institución. En otras informaciones, les presentamos a continuación el reporte del clima, las condiciones para el territorio nacional en las próximas horas. Mantenemos siempre la presencia de sistemas de altas presiones en niveles medios de la atmósfera, altas temperaturas como también circulaciones de viento muy pocas que se pueden estar presentando, algunas ráfagas ocasionales. Tenemos un frente frío número 53 en el Golfo de México con dirección hacia la costa este de Cuba. Pocas posibilidades de precipitaciones. Las condiciones de altas presiones y bajas presiones sobre el territorio generarán algunas escasas nubosidades en la zona del Caribe y mantenemos siempre estas altas presiones que se van a estar presentando y estas son pocas las posibilidades que tendremos todo lo que es el territorio nacional con un ambiente bastante caluroso. Las temperaturas mínimas al amanecer 24 a 25 grados centígrados occidente, 21 a 26 de Managua arriba, 19 grados centígrados, Somoto y Ocotal. Estelí, Matagalpa y Notella 17 a 18, Huaco hacia San Carlos 22 a 24, Triángulo Minero 22 a 23, Alayote hacia Nueva Guinea de 22 a 23, zona del Caribe de 25 a 26 grados centígrados. Este es el aire seco que está afectando bastante el territorio de Centroamérica y mantenemos estas condiciones bastante fuertes en relación a altas temperaturas como las que se están registrando en la zona de Occidente, 34 grados centígrados, sensación térmica 35 a 38 grados centígrados, con posibilidad hasta de 40 grados centígrados, de Managua hacia arriba de 30 a 33 grados centígrados, 31 a 37 sensación térmica, Ocotal y Somoto 30 grados centígrados, sensación térmica 31 a 33, Estelí, Matagalpa y Notega 27 a 28, sensación térmica de 29 a 31, Huaco hacia San Carlos de 30 a 34, sensación térmica 31 a 36, Triángulo Minero de 30 a 32, sensación térmica 33 a 35, de Alayote hacia Nueva Guinea, mantenemos de 30 a 31 grados centígrados, sensación térmica 32 a 34, Caribe 28 a 29 grados centígrados, sensación térmica de 30 a 32. Recordemos siempre tener prevención con este golpe de calor, ver bastante líquido, usar ropa fresca y clara, comer alimentos frescos, frutas y verduras, protegerse de la piel con protectores solares, evitar asolearse y hacer ejercicio entre las 11 a las 4 de la tarde, permanecer en la sombra y en lugares frescos, usar gorros y lentes protectores para sus ojos. Recordemos que este golpe de calor es muy peligroso para las personas que padecen enfermedades coronarias, como es diabetes, enfermedades del corazón, como también alta presión, y debemos tener mucho cuidado con los niños, con las personas de tercera edad. En relación a los incendios, mantenemos incendios también que se están generando en bastantes zonas del territorio nacional, como en Villanueva, León, San Francisco Libre, Matagalpa y Buaco, Huigalpa, Puerto Morrito, Managua, Ceyno Tepe, frontera sur de Nicaragua, como también Tres Rositas y Alamicamba, Prinsapolca, y buscando hacia la zona también de Guaspán y Bismuna. Los vientos se mantienen con ráfagas fuertes entre la zona de León hacia arriba y de Bucotal hacia la zona de Huigalpa, Chontal, llegando cerca de Nueva Guinea. El resto del territorio, poca circulación de viento, que esto hará que se concentren más las temperaturas en nuestro país, y teniendo siempre la incidencia del golpe de calor que genera también el polvo del Sahara, que está cubriendo bastante el Centroamérica, y esto hace que inhiban las formaciones de nubosidades y mantengamos estas altas temperaturas, como también pocas formaciones de lluvia. En otras informaciones, el Consejo Superior de la Empresa Privada, a través de su presidente, ha realizado giras a comunidades donde se realizan diferentes producciones agrícolas, esto con el fin de conocer la problemática de cada uno de los agricultores. El presidente del COSEP, Michael Healy, dijo que han sido provechosas las giras de campo que han realizado a territorios agrícolas en varias zonas de nuestro país. Explica que están buscando cómo apoyar a los productores. Logramos ver la primera plantación de cacao, son 65 manzanas, un proyecto que tienen unos chinandeganos, el cual vimos de cómo después de dos años y medio, tres años, ya están produciendo, ya están cosechando. En parte de eso, tienen plantillos de tres años, de dos años y de un año. Y hemos viendo, vimos todo lo que era el proceso desde el momento de su siembra hasta el momento de la cosecha, y vimos cómo ha dado resultados positivos, ¿verdad?, la siembra de cacao en chinandegas. Por otro lado, por supuesto, anduvimos viendo el tema de cómo estaba la situación de la zafra. Como saben, muchos ingenios terminan en este mes lo que es zafra. Creo que Monterrosa es el único que queda pendiente todavía de lo que es la zafra. Creo que va a extenderse hasta mediados del mes que viene para terminar ya lo que es la cosecha de la caña de azúcar y la producción de azúcar de Nicaragua, que es un producto de agroexportación. Por el otro lado, anduvimos viendo, en el tema de León, anduvimos el embajador de Argentina, tenía mucho interés ya que él es productor en Argentina y su familia son productores no solo de maní, sino de otros productos, en lo cual quería ver la situación del maní en Nicaragua. Por otro lado, se mostró preocupado por el cierre de industrias textiles, pero confía en una pronta recuperación de las inversiones. Ha disminuido la capacidad de exportación, especialmente en este rubro. Entonces, muchas de estas plantas han tenido problemas porque sus compradores no están comprando los productos que estaban comprando antes, le han cancelado contrato a algunas de ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sí estamos viendo es que hay una iniciativa de otras empresas de zona franca que están interesadas en venir al país, están viniendo y están evaluando su inversión aquí en Nicaragua y lo vemos positivo. Sí te puedo decir que ver que el último año con la pandemia prácticamente han cerrado una, dos o tres empresas, creo que son, pero yo soy creyente de que se van a recuperar pronto. Esos son problemas que hemos tenido por problemas de pandemia, por problemas de la crisis sociopolítica, por problemas, me entiendes, también en el tema de materia prima. Marcos Medina, Noticias 12. Hasta aquí nuestras informaciones. Gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 a las seis de la tarde tendremos ampliación de estas y otras noticias. Será hasta entonces, feliz tarde y, por supuesto, provecho en su almuerzo.